Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. El de hoy lo vamos a comenzar hablando súper rápidamente de Apple, de Lewis Hamilton y de Brad Pitt también, porque se ha confirmado que va a existir en un futuro una película basada en Fórmula 1. De hecho, el protagonista principal va a ser Brad Pitt y Lewis Hamilton. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Lewis Hamilton en todo esto? ¿Va a ser partícipe de esta película? Bueno, pues en parte sí. No va a estar en la pantalla, sino detrás de la pantalla, porque va a ser Hamilton productor también de esta película, que como os comento, ni siquiera a día de hoy se conoce el título de dicha película, ni tampoco, por ejemplo, la fecha de estreno. Como estáis viendo, era nada, simplemente empezar el vídeo con esta información para que lo supieseis por si de cara a un futuro, por si la próxima temporada, bueno, si el próximo año o dentro de dos años vemos una película de Fórmula 1, que os acordéis que yo aquí en YouTube ya os lo dije, porque como os comento, el protagonista de esa película será Brad Pitt y Lewis Hamilton será uno de los productores de dicha película. Así que esperemos, esperemos a ver si está bien, si está mal, o que lo que cuando vayamos al cine a verla. Vamos a hablar ahora, damas y caballeros, sobre Ferrari y en concreto sobre Mattia Minotto, porque este hombre nos ha reconocido que realmente el objetivo que tiene propuesto Ferrari para esta actual temporada 2022 no es ser campeones del mundo, sino ser competitivos. Ojo, porque esto a mí no es que me huela mal, no es que me huela raro, pero tío, qué puta casualidad que cuando Ferrari recientemente no está dando los objetivos que realmente deberían de merecerse, ahora estamos empezando a escuchar este tipo de declaraciones victimistas de equipo pequeño o de equipo mediano, porque de verdad tú te imaginas hace, por ejemplo, 10 o 20 años, por ejemplo, que alguien de Ferrari saliese, yo que sé, de cara al público, que se pusiese delante de muchas cámaras y que reconociese, porque es así también lo que ha dicho Mattia Minotto, o sea, de una cierta forma u otra, de forma indirecta o directa, lo que estará conociendo es que Ferrari en este 2022 no tiene tanta ambición por ser campeona del mundo, solamente tiene ambición por ser competitiva. A partir de ahí, a partir de que ya consigan ese objetivo establecido, el hecho de ser, bueno, pues mínimamente competitivos o competitiva, vaya, a partir de ahí dice Mattia Minotto que ya se plantean seriamente el hecho de ser campeones del mundo, pero que para llegar a ese punto hay ciertas bases anteriores que tienen que estar perfectamente construidas, por ejemplo, una de esas bases o una de las bases más importantes sería el hecho de ser competitivos, y esto os lo digo porque esto es lo que nos dice Mattia Minotto, pero yo creo que todo esto al final es un poquito de paja, es un poquito de humo para más o menos hacernos el lío y difuminarnos, bueno, pues la imagen de Ferrari o vete tú a saber qué es lo que pretende Mattia Minotto con este mensaje, porque a día de hoy, o sea, un par de horas después de haber leído este artículo, todavía realmente no lo entiendo, tío, porque, hostia, es que si esto es un mensaje de Alpine, de McLaren, de Aston Martin, que son proyectos a futuro, venga, vale, te lo puedo llegar a comprar, obviamente, ¿no? Pero, coño, que estamos hablando de Ferrari, ¿cómo es que tu objetivo número uno no es ser campeona del mundo de constructores? Porque además, tío, sabes perfectamente que en este 2022, hostia, tienes monoplaza, pero perfectamente para poder serlo, ¿no? Para poder ser campeón del mundo de pilotos o incluso también el de constructores, ¿no? Lo que pasa es que con esta declaración lo que yo intuyo es que Mattia le quiere quitar presión a todos los empleados, le quiere quitar presión al hecho de quizás a finales de esta temporada conseguir el título mundial de constructores, porque yo qué sé, igual este chaval es un rayado y no le gusta tener presión encima según está currando, ¿no? O mientras está currando. Pero, coño, creo yo que un mandamás que un jefe de equipo de Ferrari tiene que estar lo suficientemente preparado como para aguantar este tipo de presión, ¿no? Y va, ¿qué tipo de presión? Coño, pues esa, vaya, la de ser, hostia, uno de los equipos punteros, ¿no? La de, coño, la de que siempre o casi siempre en todas las casas de apuesta te ponen como favorito o de los más favoritos, ¿no? Tienes que aguantar esa presión. No me vengas y me cuentes ahora cuentos chinos de que no, 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 no. Vale, sí, hemos avanzado ya en el calendario. No te lo digo al principio de la temporada, te lo digo ahora. Ya en junio te comento que mi objetivo, que el objetivo para mi escudería no es ser campeona del mundo, sino ser, bueno, pues competitiva, ¿no? Mira, coño, vete a tomar por culo, tío. Estamos hablando de Ferrari, no estamos hablando de Aston Martin o de McLaren o de, yo que sé, o de Alfa Tauri o de Alfa Romeo, que son equipos de media tabla o de baja tabla, ¿no? Coño, estamos hablando de Ferrari. Es como si mañana, yo que sé, el Real Madrid, el Barcelona o, yo que sé, otro equipo muy tocho dice que sus aspiraciones no son quedar primeros en Liga, sino que, yo que sé, quedar por lo menos en la zona de la Champions o por lo menos ser competitivo entre los tres o cuatro primeros. Pues, eso, que te lo diga un Real Madrid o un Barcelona. Estás tonto, vamos. O sea, yo al día siguiente te cojo a ti, entrenador, o te cojo a ti, jefe de equipo, y te mando a tomar por culo, primo, porque no puede ser. Pero vamos, igual es que yo tengo esa visión un poquito extrema, que por supuesto puedo estar totalmente equivocado, pero no sé, me parece que es un poquito, pues eso, tirar un poquito piedras fuera de casa o fuera del tejado, o como os comentaba, ¿no? Es simplemente, Matías Minoto, lo que creo yo que intenta hacer es no lavar la imagen, sino simplemente, bueno, pues quitarle presión, ¿no? No quitarle mérito, quitarle presión a ese gran objetivo que, por supuesto, lo tiene en mente Ferrari, que es el de conseguir un mundial o el de pilotos o el de constructores en este 2022. Nos marcamos el objetivo de volver a ser competitivos en 2022, así que nuestro objetivo es ser competitivos, no ganar el campeonato, y sería algo completamente equivocado cambiar el objetivo a vamos a intentar ganar el campeonato porque somos muy competitivos. Ser competitivos es un hecho y ser campeones del mundo es otro nivel. Decir eso es quizás quitar algo de presión al equipo, pero también creo que estaría mal como gestor cambiar los objetivos respecto a los que les dimos. Sin duda, lo que intentamos hacer es abrir un ciclo, convertirnos en campeones del mundo y no solo una vez, intentar mantenernos ahí, pero creo que llevará tiempo. Nuestra mentalidad interna es que todavía tenemos que mejorar como equipo para ser capaces de ganar un campeonato. Pero, ¿veis? Lo de siempre, ¿no? Mucha paja en el texto, mucha movida extraña ahí que te meten para que tú leas mucho, te líes y digas que pereza y que no te quedes con lo importante, ¿no? Pero para eso estoy yo aquí, ¿no? Me parece muy bien y me parece correcto porque es normal, ¿no? Mataminoto tiene que encontrar una excusa, ¿no? Para no decirles a sus trabajadores venga chicos, vamos a ir para por el mundial de constructores. Y la única excusa que ha encontrado Mataminoto, al parecer, o la idea más brillante que ha tenido Binoto es lo que nos comentaba aquí, ¿no? De que ha dicho que estaría mal como gestor cambiar los objetivos respecto a los que les dimos. Bueno, a ver, sí está mal si es a la baja, ¿no? Pero hermano, si es a la alta, yo qué sé, un equipo de primera división, pero de media tabla. Hermano, te quedan, ponle un ejemplo, 10 jornadas y matemáticamente es posible que quedes en zona de Champions. Hermano, yo soy el entrenador y a los chavales les pego una arenga, les pego una charla de venga, va, señores, tal, 10 últimas jornadas, 10 últimos partidos, tal, podemos ser campeones del mundo. Me suda la polla que al principio de la temporada dijese a mis chavales, chavales, venga, va, esta temporada vamos a intentar ser décimos, novenos, octavos. Hostia, ¿objetivo cumplido? Hostia, que matemáticamente puedes ser, yo qué sé, no campeón de liga, pero puedes estar matemáticamente dentro de la zona de las Champions. Coño, chaval, te lo voy a decir, chavales, motivaros, tal, no sé qué, que podemos ser, hostia, pues Ferrari igual, tío, qué puta mierda, para mí, qué puta mierda de excusa la que ha puesto Mataminoto diciendo, no, no, es que sería de mal gestor que a mitad de temporada o que en este primer tercio de temporada les cambie los objetivos a los empleados. Coño, pero son objetivos a mejor, no es a peor. Me jodería a mí mucho más comunicarle a los mecánicos, a los ingenieros, bueno, señores, hemos hecho una puta mierda de coche, los objetivos que, bueno, pues nos propusimos a comienzos de temporada son muy altos para nosotros. Eso sí que es una putada y eso sí que sería un palazo, ¿no?, un palo al agua, pero hermano, yo qué sé, que te llegue, por ejemplo, Mati Avinoto mañana, tú eres ingeniero de Ferrari y que te diga, chavales, lo habéis hecho de puta madre este año. ¿Os acordáis cuando os dije que este año íbamos a intentar ser competitivos? Bueno, pues lo somos. Siguiente objetivo, intentar que en 2022 seamos campeones del mundo. Pregunto, ¿hay algún tipo de problema en esa decisión? No sé, es que me parece quizás sea únicamente Mati Avinoto o quizás sea toda Ferrari, pero bueno, como es Mati Avinoto quien ha compartido estas declaraciones, os digo que para mí muchas veces, tío, se me hace que Mati Avinoto, en este caso que es quien nos ha comentado todo esto, lo veo como que, no que se acojone, pero yo qué sé, como que tiene una mentalidad de no equipo ganador, rollo su mentalidad, yo qué sé, se me asemejaría más a una Alfa Tauri, por así decirlo, pero de verdad, para una Ferrari, que tiene que pesar en lo grande o a lo grande en todos los... Pero como que no sería de buen gestor cambiar los objetivos a mitad de temporada para los empleados, pero qué pasa, pero qué pasa, que es lo malo, o sea, chavales, si nos hemos fijado ser terceros, pero tenemos la opción de ser primeros, niños, vamos a por el primer puesto, ¿sabes? Que después lo pierdo, después no lo consigo, bueno, pues para la suerte, para la suerte, pero por lo menos mi objetivo ya está cumplido, una vez lo cumpla, porque vamos, yo creo que Ferrari, ese objetivo, el de ser competitivos, ya lo ha cumplido con creces, ¿no? Entonces, coño, vamos a ir al siguiente paso, ¿o qué pasa? ¿O es que no quieres ir? ¿Mentalidad pobre? ¿Mentalidad de equipo chico? No sé. Y para despedir el vídeo de hoy, demás y caballeros, os quiero traer dos declaraciones de dos expilotos, que son muy, pero que muy interesantes, porque, escúchame, estamos viendo que después, bueno, seguramente que tú, al igual que yo, ya desde hace bastante tiempo sabemos, bueno, de lo que es capaz Sergio Pérez, ¿no? Pero, como siempre, y sobre todo en la Fórmula 1, ¿no? Hasta que no estás en posiciones elevadas y, sobre todo, en monoplazas competitivos, como que no eres muy visto, ¿no? Ya sea por televisión, ya sea por redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Checo Pérez? ¿O qué es lo que le ha ocurrido, o qué es lo que le está ocurriendo en estas dos últimas temporadas o temporada de media, ¿no? Coño, pues estamos viendo un crecimiento muy, pero que muy tocho por parte del expiloto mexicano y poco a poco, diferentes personas que entienden de Fórmula 1, como por ejemplo, ex-pilotos, ya poco a poco están empezando a hablar de Checo y a considerarle, ¿no? Hasta tal punto de que, como os comento, dos ex-pilotos han dicho que, ojito, Verstappen, hermano, así entre tú y yo, cuidado con tu compi, cuidado con Sergio Pérez, porque se está poniendo las pilas. Creo que se ha ido acercando todo el campeonato, en realidad. Si lo miras ahora, Sergio dijo en España que estaba molesto porque le habían dado órdenes de equipo y que quiere pelear por el título, pero ahora está solo 15 puntos de Max Verstappen, por lo que está apretado y hay muchos pilotos en la mezcla. A Sergio le gusta Bakú, que es la próxima carrera. Es posible que encuentres a Sergio dando un poco de estirón a mitad de temporada y atacando el campeonato. Pérez ha empezado a ser molesto para Verstappen, por lo que será interesante ver cómo funciona la dinámica entre ambos. Tendremos una carrera interesante en Bakú, en la que los dos pilotos de Red Bull van a darlo todo y no se sabe quién de los dos va a acabar por delante. Pérez ganó el año pasado en Bakú y desde que se corre en este circuito ha estado en el podio tres veces. Creo que Sebastián es el único que ha conseguido algo así también. Es una pista en la que está cómodo y que le ayudará a mostrar esa gran velocidad que atesora. Pérez está más y más cerca y creo que la clave de eso es la forma en la que se está adaptando al equipo. Ha hecho un trabajo maravilloso, ya lo vemos en Mónaco, ha modulado de forma brillante. Son grandes noticias para él, pero también para Red Bull. El campeonato de constructores también tiene una gran importancia en la Fórmula 1. De momento, los únicos que más están ganando estas últimas semanas o esta última semana que hemos tenido Fórmula 1 ha sido principalmente Sergio Pérez y, punto número 2, Red Bull. Red Bull es como un banco, en definitiva, chicos. Red Bull es como la banca del Monopoly. Al final siempre va a acabar ganando, evidentemente, o casi siempre va a acabar ganando. Muchas veces, o alguna que otra, muchas veces no, alguna que otra puede llegar a perder, ¿no? Pero la inmensa mayoría, quien sale más beneficiado de todos estos problemas o de estos problemillas que tienen dos pilotos, al final, es la propia escudería, ninguno de los dos, ¿no? A lo mejor un fin de semana, como en Mónaco, es Sergio quien sale victorioso. Otro fin de semana, como en España, por ejemplo, es el otro, ¿no? Es Verstappen quien sale victorioso. Pero, en definitiva, el equipo Red Bull es el que más le está rentando todo esto, ¿no? Esta gran mejora de Sergio Pérez, la que más o quien más se la está gozando, podríamos decir, sin ningún tipo de problema, Sergio Pérez, obviamente. Pero el segundo, o la segunda persona, o la segunda cosa que más se la está gozando es, como no, su escudería, el equipo Red Bull. Así que, por ese apartado, Red Bull está más que, bueno, pues más que tranquilo, ¿no? Ahora bien, ¿qué creo yo sobre estas declaraciones de estos dos pilotos, no? Que no lo he dicho, o creo que sí. Y, bueno, estos dos pilotos, por cierto, han sido en primera instancia de Monhill y la segunda declaración ha sido de Helbert, ¿vale? Entonces, como os comentaba, ¿qué creo yo sobre estas dos declaraciones? Creo yo que son, bueno, pues lo correcto. Creo que no hay nada malo en decir esto. Creo que es algo objetivo decir que Sergio Pérez poco a poco se está acercando a Max Verstappen. Creo que también es algo objetivo decir que seguramente a día de hoy, bueno, pues Max a lo mejor siga un escalón por delante de Sergio Pérez. Aunque esto puede cambiar muy rápido, esto puede cambiar muy rápido porque en Mónaco, fijaros, durante todo el puto fin de semana, Sergio fue mejor en todas las putas sesiones frente a Max Verstappen. Y ahora este fin de semana tenemos el gran premio, bueno, pues de Sergio Pérez casi podríamos nombrar, ¿no? A ver, es una exageración, pero quiero decir, a Sergio Pérez le ha dado mucho mejor esta cita en estas últimas temporadas que, por ejemplo, su compañero de equipo Verstappen. Es cierto que en 2021 Verstappen podría haber conseguido la victoria perfectamente, pero tuvo ese infortunio de tener un reventón en su neumático, ¿no? En su, sí, bueno, en su rueda, en su neumático. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana. Creo yo que Ferrari va a estar un pasito por delante de Red Bull porque es una pista que tiene, sí, bueno, ciertas zonas reviradas al estilo de Mónaco, pero también tiene grandísimas rectas. Y ahí el motor Ferrari puede destacar muchísimo, puede destacar muchísimo. Aunque Red Bull también hemos visto que en circuitos con largas rectas pone un setup, hostia, muy adecuado, un setup descargadito, la verdad, para ir muy, pero que muy velozo en las rectas y después en las curvas, pues pasarlo un poco más, ¿no? Pero intentan compensarlo después con la gran puta que tienen, con la gran punta de velocidad que tienen en rectas, ¿no? Así que vamos a ver este fin de semana, pero ojalá y a ambos pilotos de Red Bull, tanto a Max Verstappen como a Checo Pérez, se la del fin de semana, lo más cómodo, bueno, lo más cómodo no, lo mejor posible, coño. Así que nada, chicos, chicas, como siempre os digo, de veras que mazo de gracias por haber visto este vídeo. Hoy ya es miércoles, mitad de semana, queda menos para que arranque el fin de semana de Bakú. De hecho, solamente un vídeo más o un día más, realmente, mañana, jueves, porque el siguiente es viernes y ya son los primeros libres, ¿no? Y ya también será el primer vídeo del fin de semana sobre la Fórmula 1, ¿no? Sobre el propio gran premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. Así que, damas y caballeros, lo dicho, mazo de gracias y, coño, que nos vemos en lo próximo. Hasta luego. Adiós.